Amigos televidentes, hoy en la avenida Narcisa de Jesús, la autopista, a la altura casi del Parque Samanes, este lugar se ha vuelto el epicentro de la noticia, porque dos personas alrededor de las seis de la mañana han sido encontradas acá sin vida, maniatadas, incluso también con fundas en la cabeza. Acá autoridades, policiales, agentes de la ATM, se encuentran todos realizando el trabajo de investigación para saber exactamente qué es lo que ocurrió ahora con este hecho violento que Guayaquil lo tiene bastante atormentado con respecto a la violencia que está bastante desatada. Y acá nos encontramos con el mayor Jorge Cadena, jefe de apoyo operativo de Distrito Modelo, que se encuentre realizando los trabajos investigativos. Cuénteme, Mayor, qué novedades tiene con respecto a este hecho. Muy buenos días, gracias a la oportuna alerta que da un ciudadano, se puede coordinar entre ATM y Policía Nacional al verificar que al costado de la vía habían dejado dos cuerpos sin vida de sexo masculino, maniatados y con posibles signos de violencia. Una vez que la Policía Nacional llegó a este punto, pude verificar efectivamente estos dos cuerpos que se encontraban en el lugar y iniciando las actividades investigativas, activando el protocolo. Al momento nos encontramos con Criminalística y Dinased, quienes se encuentran ya en la escena recopilando los indicios y verificando si se pueden obtener las identidades de estas dos personas. ¿De qué edades más o menos se llevan? Aproximadamente 28, 30 años se puede observar. Ahora, este hecho violento de pronto habría ocurrido en otro lugar de Guayaquil. Acá las víctimas las han dejado abandonadas. Efectivamente, se presume de que el hecho se cometió en otro lado y un vehículo vino a arrojarlos en este lugar. ¿Esto sería la escena secundaria? Efectivamente, una segunda escena. Bueno, ¿y qué se estima? No sé si es muy poco tiempo para hablar de datos investigativos, resultados. Claro que sí. La oportuna alerta que da la ciudadanía nos ha permitido ya tener unos primeros indicios que han sido transmitidos a nuestro personal investigativo e inteligencia. ¿Y lo podemos compartir con la ciudadanía? Se encuentran al momento ya realizando las actividades investigativas con cámaras, circuitos y otros datos que ya tienen nuestras unidades, pero serán ellos quienes de forma técnica les entregarán la información una vez que se tenga una hipótesis sobre el hecho y dónde habría ocurrido. ¿Su distrito? ¿El distrito número tiene alrededor de 75, 40, 40? ¿Verdad? Bueno, lastimosamente han incrementado este numérico. En su mayoría han sido caracterizadas por temas de microtráfico y rencillas entre GDOs. Nos encontramos trabajando para mejorar este tema y con actividades que pretendan a la recuperación de los espacios públicos y evitar la presencia de estos GDO en los lugares mayor concentración. ¿Pese a esta tendencia, usted mayor no puede determinar si acá puede ser quizá alguno de estas características que usted menciona? ¿Puede ser entre hechos delictivos, ajustes de cuenta? Bueno, muy temprano para darle una razón del hecho ya que debemos conocer primero las identidades de estas personas, poder verificar si se encontraban de alguna lista de desaparecidos o quiénes eran estas personas para poder realmente dar una hipótesis clara de cuál sería el móvil del hecho. Ok, Mayor, muchísimas gracias por su intervención y darle al público de En Contacto información sobre lo que penosamente ha ocurrido acá en la autopista Narcisa de Jesús a la altura del Parque Samanes. Les recordemos también que alrededor de cinco o seis meses atrás, también en otro lado de la vía o a un costado del Parque Samanes, también fue abandonado un cadáver. Es lo que está ocurriendo en sectores del norte de Guayaquil. Así nosotros amanecemos en este lugar con dos personas entre 25 y 30 años que habrían sido asesinadas en otro sector de Guayaquil y abandonadas en este lugar. Como ya lo mencionamos, las autoridades se encuentran realizando las labores investigativas para determinar cuáles son las causas de este asesinato. Bienvenidos. Me hubiera gustado, nos hubiera gustado empezar el programa de otra manera, pero no. La realidad es cruel y es dura. Ya no hay respeto en ninguna parte. Si bien es cierto, no es dentro del Parque Samanes, pero es un sector que colinda con un área recreativa para la ciudad de Guayaquil sumamente importante. Una persona que se encontraba a las seis de la mañana haciendo ejercicio, corriendo, trotando, tuvo que llamar al 911 para dar información sobre estos dos cadáveres, que lamentablemente, hay que decirlos, que si usted tiene algún familiar que no ha visto hace horas, bueno, pues lamentablemente tiene que descartar si no es uno de ellos los que han sido maniatados de pies, de manos y con una funda negra en su cabeza. Ya hemos dicho todo, ya hemos pedido vigilancia policial, ya hemos hablado a las autoridades, ya no sabemos qué hacer. Por lo pronto, lo que nos acarrea, lo que nos corresponde, en el caso de Henry, estar del lado de la comunidad y traernos esta información negativa. Compañeros, buenos días. Buenos días. Efectivamente, muchos familiares de seres desaparecidos en este momento deben estar preocupados, también pensando que pueden ser sus familiares. Ahora, Henry, yo te pregunto, ellos efectivamente estaban maniatados, pero sus rostros estaban reconocibles. Y identificables. Bueno, tenían solamente una funda, solo que las autoridades, por el tiempo, que es muy corto, lo dejaron alrededor de las seis y media de la mañana, dejaron abandonados estos cuerpos, están en estas labores investigativas para, primero, identificarlos con sus respectivos nombres y luego, pues lamentablemente, dar parte a las familias. Pero como tú bien lo dices, ¿no? De pronto, en casa hace falta un familiar, están llamándolo. Imagínate, ojalá no se haya enterado de esta manera. Pero es una realidad, una realidad latente, constante. Allí todos los medios de comunicación también registrando, dándole la información a toda la ciudadanía. Realmente es preocupante. Como decía Gaby, ¿no? Nosotros informamos ya casos como estos, que son muy frecuentes. Sin embargo, no perdemos la sensibilidad. Eso te iba a decir. Por más de que criminalística, bueno, y todos los agentes que estaban en el lugar, están un poco, voy a utilizar una frase que no me gusta, pero están un poco acostumbrados a este tipo de escenario. Sin embargo, uno sigue teniendo la humanidad presente y debe ser muy duro estar presenciándolo, ¿no? Henry, ¿cuántas personas alrededor están, más o menos? Bueno, habían más de 20 personas, pero profesionales. Tanto de la Policía Nacional, incluso como los periodistas también. Como mencionamos, es penoso, es terrible. Y como también lo dijo Gaby, una persona que estaba haciendo ejercicio, una persona que se levanta a hacer sus actividades normales y de pronto se impacta con lo que ocurre a diario. Es una zona muy concurrida. Ahora ya no decimos es que fue en la Perimetral, fue en el Guasmo o en alguna de las zonas que tú dices que es de peligro. Es una parte donde es muy transitada, es una parte donde un parque de un área recreativa. Entonces, puedes que salgan con niños, vas a dejar a los hijos al colegio, pasas por ahí con tu mascota y te das cuenta de este cuadro tenebroso que estamos viviendo, que ahora puede ser en cualquier lado. Lo que te preguntaba antes, Henry, si es que tenían antecedentes, me decías que era muy temprano, recién estaban reconociendo los cuerpos para saber si es que tienen algún delito o son personas que las secuestraron o alguna cosa. Claro, en este caso, el protocolo de investigación o cómo tiene que proceder la Policía Nacional y autoridades determinadas es identificarlos y están con ese tema y luego saber si es que existen antecedentes penales, si es que de pronto pertenecían a alguna banda delictiva, o simplemente fueron víctimas exactamente de la delincuencia, de la inseguridad. Realmente detrás de estas dos personas que han perdido la vida, no sabemos los motivos, hay toda una familia que debe estar primero preocupados, luego buscándolos, luego después de esta noticia, seguramente rogando que no sean sus familiares los que están en este momento, pues en lo que usted ya está viendo en pantalla. Personas jóvenes, decíamos. 28 y 30 años. O sea, realmente jovencitos. Claro, y mira que es una pena, ustedes saben que existen extorsiones, existen secuestros, y secuestran a cualquier ser humano sin importar la cantidad que puedan extraerle a una familia, y esa también podría ser una causa, le corresponde a las autoridades dar la información, y están en esta etapa investigativa justamente para aquello. Ahora, decían, Henry, que aparentemente no habría sucedido el hecho allí por el parque, pero habrían dejado abandonados los cuerpos. Esta podría ser la segunda escena del crimen, si lo dijo el mayor, donde habría sido de pronto el asesinato, es lo que también estamos esperando, el pronunciamiento policial, pero allí los habrían dejado abandonados alrededor de las 6 y media. Pero es la parte retirada de la carretera, o sea, tuvieron que haber bajado, y entre varias personas haber dejado los cuerpos ahí, o sea, están a la vista de cualquier persona, el acto vandálico que están realizando en ese momento, que tú te puedes encontrar, tú qué haces, cómo actuar en ese momento, yo creo que no es que, ay, los voy a dejar botados ahí, no en la carretera, sino al lado, entonces tuvieron que tomarse un tiempo prudente para haber hecho eso.